Un cordial saludo de parte de nuestro gobernador Salomón, de parte de nuestra primera dama Cielo Barrera y de parte de todo el equipo de infraestructura del departamento de Casanare. Hoy nos encontramos aquí, donde vamos a hacer una intervención muy importante por directiva del señor gobernador. Es un trabajo articulado que se ha hecho con la alcaldía municipal, es un trabajo articulado que estamos haciendo con los diferentes entes locales, regionales y departamentales, con toda la voluntad por parte de nuestro gobernador de poder atender en el corto y en el inmediato plazo todos estos huecos que se están presentando en esta vía tan importante para el municipio de Yopal. ¿Qué es importante aclarar aquí? Que esto es una solución en el corto y en el inmediato plazo. Pero ya en el mediano y largo plazo ya el gobernador tiene unos recursos importantes, cercanos a los 7.500 millones de pesos, sobre la calle 24 y más importante, toda la vía que corresponde a Caño Seco. Estos recursos ya están apropiados, ya estamos en estos momentos aprobando el proyecto. El proyecto ya fue avalado por la alcaldía municipal de Yopal, pero el gobernador, en aras y teniendo en cuenta esta responsabilidad social que tiene con la comunidad, estamos aquí primeramente atendiendo a esta comunidad que se requiere de manera inmediata. El objetivo y la directriz del señor gobernador ha sido clara, hacer la inversión este mismo año, iniciar ese proyecto en el mediano y largo plazo este mismo año con una intervención o una inversión cercana a los 7.500 millones de pesos. Esto que ustedes están viendo acá es una actividad que estamos haciendo por administración, con todo el banco de maquinaria de la gobernación de Casanare, con todo articuladamente con los permisos y con el trabajo y aporte y gacho y también la alcaldía municipal donde nos hemos unido con el ánimo de dar una solución inmediata mientras sale el proyecto grande. Son recursos propios, son recursos que el gobernador ha sacado para poder hacer esta intervención y poder recuperar toda la carpeta asfáltica de estos tramos viales que antes les mencioné, pero no se quedó ahí el gobernador. También estamos por regalías ya aprobando un importante proyecto de cerca de 14.000 millones de pesos más para intervenir varios sectores de la ciudad, varios barrios que son la pavimentación de varias vías dispersas en el municipio de Yopal. La idea es esta semana poder tapar la gran mayoría de huecos en estas calles tan importantes para el municipio de la capital casanare. Esto es un compromiso del ingeniero Salomón Sanabria Chacón, tener una ciudad capital, tener unos municipios con buen ornato, con embellecimiento y por qué no, con unas vías en óptimas condiciones. Recordemos que un hueco puede ser el causante de que una vida se vea comprometida. Por eso el ingeniero Salomón Sanabria, en corto plazo, ha dispuesto de todos frentes de maquinaria, de reparcheo para la ciudad capital. Pero también hay que mencionar que vendrá un proyecto grande de cambio de capa asfáltica para todo el sector de la novena décimo centro de Yopal. Esto complementa las demás obras que se tienen con presupuesto del gobierno departamental y que sin duda alguna, para el evento de funcionarios públicos, para el Encuentro Nacional Comunal Ambiental, para el Encuentro Nacional de Diles, debemos mostrar una ciudad bonita para todos los visitantes. Efectivamente, nos acercamos a la oficina del ingeniero Oscar, secretario de Infraestructura del departamento de Casanare, solicitándole un apoyo mancomunado para que logremos avanzar entre gobernación y alcaldía con una urgencia manifiesta que tiene el municipio de Yopal hoy y es la cantidad de huecos debido a las fuertes lluvias que se han presentado. Él, de manera inmediata, destinó sus recursos físicos y su personal para apoyarnos y la alcaldía inmediatamente sacó también dos frentes de trabajo con su respectivo asfalto y todo el personal para lograr esta maratónica jornada que se llevará durante 15 días para disminuir un poco los índices de accidentalidad que generan estos huecos que tanto daño le hacen a la ciudad. Bueno, eso es un noticionón, pero noticionón que se le viene al municipio de Yopal y es la inversión de 7 mil millones inicialmente porque es la primera etapa y justamente esta calle donde estamos parados hoy va a ser una de las intervenidas donde se va a cambiar todo el manto asfáltico. Lo que estamos haciendo hoy es una solución a corto o mediano plazo, pero muy prontamente, gracias a la gestión o al apoyo del gobernador Salomón, lograremos tener la recuperación 100% de la malla asfáltica de las principales vías de la capital casanareña.